Tengo a pedirle a mi prietita Tengo a pedirle su corazón Porque como hombre la quiero mucho Por ella siento desilusión Es por su causa que mi alma sufre Que por las noches yo lo oigo hablar Porque presiento que si la pido Su madrecita la va a negar Es mi derecho pedir su mano Porque la quiero con mucha fe Les aseguro que si la niegan Yo sin sus besos no viviré ¡Hey! ¡Hey! Y si sus padres, también los míos Estuvieran juntos en religión Tranquilizarán mis sufrimientos Y calmarían a mi pasión Ya me despido, linda Azucena Que por las tardes te veo florear Yo te lo ruego que no me olvides Porque contigo me he de casar Es mi derecho pedir su mano Porque la quiero con mucha fe Les aseguro que si la niegan Yo sin sus besos no viviré Tus padres, también los míos Estuvieran juntos en religión Estuvieran juntos en religión Tranquilizarán mis sufrimientos Y calmarían a mi pasión Ya me despido, linda Azucena Que por las tardes te veo florear Yo te lo ruego que no me olvides Porque contigo me he de casar Es mi derecho pedir su mano Porque la quiero con mucha fe Les aseguro que si la niegan Yo sin sus besos no viviré OUTSU OUTSU Gracias.